Gracias por acompañarnos en este corte informativo de México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que se han impulsado cinco cambios de fondo para transformar el rostro del campo mexicano. Ejemplo de ello, dijo, es que el presupuesto de este año para el campo es mayor que el del año pasado. Esto al encabezar la toma de protesta del nuevo presidente de la Confederación Nacional Campesina. El secretario de Educación Pública, Emilio Choyfet, inauguró la 24ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación. Ahí resaltó la importancia de concretar las ideas que se desarrollan en este espacio. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el éxito en la aprobación de la reforma se debe a que el presidente no trabaja con las encuestas en la mano ni toma decisiones basado en los índices de popularidad. En información de Cultura, el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández presenta su nueva gala Así Te Envuelve México en conmemoración de las fiestas patrias. Ofrecerá una única función en el Auditorio Nacional el domingo 31 de agosto a las 18.30 horas. En el mundo, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, y la Organización del Tratado del Atlántico Norte denunciaron la presencia de más de mil soldados rusos en la provincia de Donetsk para apoyar a los rebeldes separatistas. Rusia negó que sus fuerzas hayan cruzado la frontera. Y en los deportes, después de 40 años, México regresa a un mundial de básquetbol. La selección nacional enfrentará a Lituana mañana sábado a la una de la tarde y el domingo jugará contra Eslovenia a las diez y media de la mañana. Muchas gracias por su atención. Los invito a que estén al pendiente de los espacios informativos de México al día. Pásela bien.